Luego de muchas semanas de campaña y ahora, luego de varios días de estar escudriñando los votos, que es algo que no se debe dar, pero se hace, ya en Montecristi en este caso, Zolandita Cabrera ha llegado feliz a su casa, ha sido recibida, como ven al fondo, por los amigos, amistades, familia, personas que la quieren mucho, y hemos venido nosotros hasta su hogar para que nos cuente cómo estuvo esa temporada de campaña. Vamos, pregunta, pregunta, y luego llegamos a ese recorrido que hoy tuvo. Gracias, muy buenas noches por esta oportunidad de compartir con el Carmen vivencias realizadas durante más de 31 días de campaña. En realidad que fueron largas las jornadas de caminar por los barrios, de visitar las comunidades, hemos hecho muchos amigos, hemos recordado amigos, nos hemos abrazado con conocidos que hace mucho tiempo no los veía luego de la pandemia. En realidad vivimos una fiesta democrática, fue emocionante, cansado, cansado sí, pero con la satisfacción de que hoy día se ha cosechado ya el éxito, que no es el éxito de Zolandita Cabrera, sino el éxito del Carmen. Aquí pasamos al hecho de la jornada electoral. ¿Qué pasó ese domingo? ¿Cómo estuvo el recorrido? Bueno, el domingo 5 de febrero fue un día, prácticamente el día que se festejaba la democracia. Yo viajé de aquí, salí muy por la madrugadita al sector rural para acompañar a los compañeros de Santa María, la 14, luego pasé por Bramadora brevemente, viendo cómo estaba desarrollándose ya, cómo se instalaban las juntas receptoras del voto en cada uno de estos lugares. Las personas muy responsables desde temprano estaban haciendo la columna y los resultados fue lo que nos sorprendió al final de la jornada, porque el trabajo que habíamos hecho esperábamos cosechar más votos de los que tuvimos, pero bueno, en realidad que el pueblo es el que tiene la potestad de designar a sus representantes y así lo hicieron. Bueno, hemos estado haciendo un análisis, porque en varias comunidades y parroquias dijeron pues yo voté y mi voto no está. Pero ya yo pienso que es tarde para ahondar en aquello. No sé dónde están esos votos, pero sí es importante haberse ido hasta ahora a Montecristi para poder hacer este conteo. Lo que se quiere, creo yo, por parte de las autoridades como usted, como candidata concejal, es de que sea real el conteo, nada más. Que no haya más, que no haya menos. Entonces, pero sí sorprende de que, por ejemplo, Tigrillo, que es una comunidad con la cual ya hemos conversado antes de la entrevista, que hay gente, familia entera, que dijo yo voté por la 12, pero apenas apareció un voto por la izquierda democrática. ¿Qué cree usted que pasó ahí? Bueno, son muchos factores. Yo también me he hecho la misma pregunta. Ustedes fueron testigos de cómo nos recibían en los hogares, las familias, las comunidades, y luego ese entusiasmo que mostraban no se vio reflejado en los votos. Son varias, yo tengo varios análisis. En mi caso muy particular diría que luego de 27 años, casi aproximadamente, yo retomo el asunto político. Puede ser uno de los determinantes. Otra situación que analizo es de que había muchas familias que estaban conmigo, que votaban antes por mí, tenían familiares ya en diferentes listas. Y sacando así conclusiones, pues había hasta 30 votos que se quedaban. De esas familias que antes me los habían dado, se quedaban con sus familiares. Pero hoy día que se fue el reconteo de las urnas que estaban observadas por el sistema, pues veíamos que también hubo bastante ausentismo y bastante voto nulo. Entonces, esas dos aristas también hacen entrever. Pero que la gente dice, yo voté por usted, es bueno, queda en ellos. Queda en ellos a ver si realmente votaron o no votaron. Pero en realidad, Izquierda Democrática esperaba mucho más del Carmen. Pero no fue así. Y hoy día termina este proceso y mañana hay que comenzar a trabajar para luego de dos años. Bueno, como comunicadores nos preguntamos, ¿qué tan positivo es esto que yo vaya a tener que pelear mi voto allá? Tal vez por un mal trabajo que hayan las personas en la Junta que reciba el voto en los pabellones. O sea, ¿qué tan consciente es para usted como autoridad ahora, ya como concejal electa, tener que estar peleando su voto, un voto, dos votos allá? Bueno, no tanto como pelear un voto, otro voto, sino más bien era verificar cómo se hizo el proceso, cómo estaban los votos, qué pasó al momento en que llenaron las actas. Entonces, las diez actas que nosotros teníamos observadas por el sistema eran por inconsistencias numéricas. Entonces, al momento de llenar el acta hubo ligereza, nerviosismo, cansancio, cualquiera de estas situaciones que se hayan dado y no estuvieron llenas como debían ser de manera correcta. No habían contado bien los votos blancos, eran mucho más votos blancos que los que contaban y de ahí uno u otro voto que lo consideraron nulo y no era nulo. Entonces, por eso fuimos pues a como que a reconformar eso en la presencia de los delegados del Consejo Electoral. Sí es importante porque es parte de la democracia, es parte del proceso que hizo el CNE. Entonces, tocaba en estos días la revisión de las actas y luego de que se proclamen los resultados, pues viene el de impugnación. Yo creo que ya en el caso de nosotros nadie va a impugnar el resultado, pero a lo mejor en otras, con otros candidatos, no concretamente del Carmen, pero sí de otras localidades habrá impugnación. Entonces, el proceso de revisión yo lo veo normal. Sí es desgastante, desgastante estar allá. ¿Por qué? Por la presión del pueblo. Yo en realidad viajé porque esos 3.000 y tantos de votos había que custodiarlos, si cabe el término, porque si 3.000 y más personas votaron creyendo en Solanda Cabrera, tenía yo que también ser corresponsable de cuidar esos votos. Por eso estuve allá tres días en Montecristi, viendo cómo es el proceso hasta que hoy día ya, gracias a Dios le tocó al Carmen y pudimos verificar con la presencia también de la contraparte. Salimos satisfechos las dos partes en el reconteo de los votos. Bueno, si hablamos de actas, estamos hablando que es una mesa, ¿verdad? O sea, no es un voto. No, cuando yo hablo de mesa es una junta receptora del voto, son de 305. Es una acta. Otras eran de 280, otras de 250, dependiendo el número de electores que tuvieran en el padrón electoral asignado a esa junta receptora del voto. Bueno, ahora ya se viene con pies en la tierra. Concejal del Carmen, había una proyección cuando decía yo quiero participar para la concejalía, pero había una proyección en familia. Estamos hablando de un grupo de trabajo, alcaldes, concejales, vocales. Ahora, Zolandita, Guacharita, ¿qué planea hacer? Bueno, en realidad que no creo que esté tan guacharita porque está el pueblo junto a uno que lo eligió. Y sí es de sentarnos a trabajar y a replanificar porque cada quien tenía con su líder, tenía un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo, pues, estaba entrelazado las ideas del equipo de izquierda democrática. Ahora, pues, así mismo, todos los compañeros concejales electos también tienen su plan de trabajo. Y en virtud de que el Carmen no tiene un plan de desarrollo territorial a largo plazo, tocaría sentarse con la ingeniera Mayra Cruz, que aprovechó la oportunidad para felicitarla por el logro alcanzado, por el éxito en las elecciones. Tendríamos que sentarnos a conversar con ella y ojalá acoja, acoja de cada grupo parte de nuestros programas de trabajo para fortalecer uno solo para el Carmen. Gracias. Gracias.